Bienvenidos a la guía de estudio de Nefrología. Nefrología es una asignatura de importancia media para el examen, con una media de 8 o 9 preguntas por año. Hay mucha gente a la que resulta una asignatura complicada, por eso voy a dar una serie de consejos a la hora de empezar con ella, para intentar estudiarla de la manera más simple y rentable posible. A continuación os mostramos la gráfica con los temas por gran importancia para el examen. Para empezar a estudiar Nefrología, lo primero que hay que hacer es un recuerdo básico de la fisiología real. Debes hacer un dibujo esquemático sobre la nefrona y sus distintas partes. Ese dibujo debes intentar hacerlo tú mismo, para hacerte reflexionar sobre las distintas partes que hay en el riñón. Pinta las partes impermeables al agua y el principal transportador de cada parte, de forma muy sencilla. Acto seguido, intenta recordar la función de cada parte de la nefrona, de una manera también muy simple, para que te queden las cosas claras. Los únicos siones importantes a tener en cuenta son el sodio, el potasio y el calcio. Por ejemplo, tendrías que poner algo así. Glomébulo, filtrado del plasma. Intenta ver qué moléculas no pasan y por qué. Túbulo contorneado proximal. Reabsorción de todo y en grandes cantidades. Asa de género. Mecanismo de contracorriente. Mitad ascendente permeable al agua y mitad ascendente impermeable al agua. Túbulo distal. Reabsorción fina de sodio y agua. Túbulo colector. Regulación de la cantidad de agua que se excreta en la orina. Recuerda sobre el dibujo los principales mecanismos de regulación que hay en la nefrona. El lugar de acción y cuál es su efecto neto. Intenta razonarlos. Deberías incluir el sistema remina-fiotensina-andosterona y la ADH. Por último, coloca en tu dibujo los principales grupos de diuréticos. En cada zona de la nefrona las actúan. Y recuerda su mecanismo de acción. De aquí podrás deducir que... La furosemida es el diurético más potente. Porque literalmente se está cargando el sistema contracorriente. Pero nunca produce hiponatremia. Ya que el sodio se absorbe en partes más distales de la nefrona. Las ciazidas son las que más hiponatremia producen. Y pueden producir hipercalcemia. Una vez hecho este dibujo, el segundo dibujo que debería realizarte es un glomerulo cortado de forma transversal. Como el que os enseñamos a continuación. En él debes saber distinguir las distintas partes y espacios. Con esto se pueden entender a la perfección las glomerulonefritis y su clínica. Te recomendaría que cada vez que estudies un tema del nefro, tengas presentes estos dos dibujos que te acabas de hacer. Para que al final de tanto verlos y hacerlos se te queden y puedas razonar las cosas de forma rápida. Es muy importante que te quede claro que nefro no es una asignatura que se estudie en memoria. Porque enseguida se olvida. La única manera de retener es intentando entenderla. Y tiene una cosa muy buena. Que es que la fisiología renal y su patología van de la mano. De forma que si entiendes la primera, la segunda sale sola. Por eso no escatimes tiempo en estos dos dibujos. Las preguntas sobre fisiología renal en el MIR son muy variadas en cuanto a la dificultad que supone cada una. Hay preguntas imposibles que jamás llegarás a entender y otras que son más fáciles. Por eso no recomendamos entrar en mucho detalle en el tema 1. Una cosa que no podéis dejar de estudiaros bien es el tema de alcalosis y acidosis. Porque a lo que parezca un tema duro, suelen preguntarlo mucho. También es importante que antes de empezar a estudiar la asignatura recordéis conceptos clave como filtración, aclaramientos, detección, sustancias que se usan para medirlos, etc. Intenta leer en este momento la definición y características de un síndrome nefrótico y de un síndrome nefrítico. Intenta fijarte en cómo se diferencian. Una vez visto este repaso de la fisiología renal, veréis que vais a coger la asignatura de una manera mucho más ventajosa. Y os va a parecer sencillo incluso entender algunos temas como las glomerulonefritis, que tanto traen a cabeza a todo el mundo. El segundo tema de la importancia es precisamente este, las glomerulonefritis. No lo intentes estudiar en memoria, es imposible. Para su estudio lo más recomendable es hacerse una tabla que reúna todas las glomerulonefritis y luego, después de haberla hecho, estudiarla. Ten al lado tu dibujo del glomerulo y razonar por qué hay hematuria o proteinuria en cada tipo de glomerulonefritis. Cada vez que hagas un simulacro y hay una pregunta de este tema, coge tu tabla y busca en tu tabla dónde está y qué datos de la pregunta te hacen llegar a este diagnóstico. Al final verás cómo te sale contestar de forma casi automática, aunque al principio te parezca imposible. Lo más importante de las glomerulonefritis es que sepas clasificarlas según descienda o no el complemento. Hazte una lista solo con esto. Simplemente con esta lista verás cómo eres capaz de contestar la mayoría de las preguntas. Recuerda que el complemento manda siempre en la pregunta. Esto es tan importante que si no tienes tiempo a estudiarte nada más de esta asignatura, te diría que te estudiaste solamente esta lista. Hazte otra lista según la clínica que produce cada glomerulonefritis, si produce un síndrome nefrítico o nefrótico y grabe a fuego las principales entidades a las que acompañan. Por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin va siempre con cambios mínimos. Un adicto a drogas por vía parenteral o VIH va con una glomerulonefritis focal y segmentaria. El virus hepatitis B suele ir con una membranosa, etc. Otra lista útil para este tema es cómo afecta cada glomerulonefritis al trasplante. La que más rápida recidiva es la focal y segmentaria. La que más capacidad tiene de recidivar es la membrana proliferativa tipo 2. La más prevalente en el trasplante es la mesangial de IGA. Y la más frecuente de novo tras trasplante es la membranosa. Haz los desgloses y busca los datos clave que te hacen poder llegar a cada entidad. Fija que siempre en el complemento. El tercer tema de importancia es en las enfermedades sistémicas. Este es un tema que está siendo muy preguntado en las últimas convocatorias, por lo que no debes dejar de estudiártelo bien. Hay un sinfín de enfermedades que pueden afectar al riñón, pero por su relevancia para el examen debes estudiar bien. La nefropatía diabética, el mieloma múltiple, la mieloidosis, la nefropatía lúpica, la artritis reumatoide y la fasculitis. El cuarto y el quinto tema de importancia es la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Debes de mirar las diferencias entre un fallo renal agudo, pre, post o renal. Sus causas, los mecanismos de compensación que se ponen en marcha y el tratamiento. Si entiendes la base de cada uno, es sencillo. Recuerda, por ejemplo, que en el pre-renal lo que ocurre es que al riñón no le llega sangre, pero los túbulos funcionan perfectamente. Es capaz de concentrar la orina y responde al sistema renal-cetensina-endosterona, que está muy activado porque lo que está interpretando es que hay una desfibatación en el cuerpo. En el fallo parenclimatoso, las células del túbulo están muriendo y en el hipo-renal lo que ocurre es que hay algo que está frenando la salida de la orina. Pero si esa obstrucción se elimina, el riñón se recupera. La insuficiencia renal crónica se pregunta mucho en el examen y no es muy complicado, ya que se suelen repetir los mismos conceptos y las mismas preguntas de forma reiterada. Intenta pararte a pensar antes de estudiar de cada cosa. Lo que piensas que ocurre cuando el riñón ha perdido la mayoría de sus nefronas. Debes tener en cuenta las distintas funciones que tiene el riñón y pensar lo que hace el cuerpo para confesar su déficit. Hazte un esquema sobre el metabolismo fosfocártico en la insuficiencia renal crónica. Hay uno en el manual de resúmenes que es muy útil. El tratamiento de la insuficiencia renal crónica no es difícil porque consiste en darle al cuerpo todo lo que le falta y quitarle en casos finales con diálisis todo lo que le sobra porque el riñón no puede eliminarlo por sí mismo. En definitiva, si dominas estos temas, tienes ganada la mayoría de las preguntas de la asignatura. El resto de temas son mucho menos preguntados y se repasan con los simulacros. De todas formas, si te sobra tiempo, cógete el esquema de la nefrona que hiciste al principio y relaciona sobre él los trastornos tubulohereditarios. Intenta también entender las aseosis tubulares. El resto de temas ya sé que son muchísimo menos importantes. Si te da tiempo, estudialos, basándote sobre todo en el manual y en el estudio de los desgloses, ya que verás como se repiten mucho las mismas cuestiones una y otra vez. Hazte una foto de cada enfermedad. Presta especial atención al síndrome hemorítico-urémico y a la púrpura trombótica-tromocitopémica. Estudia sus diferencias y sus principales etiologías. Mucha suerte en tu estudio con esta asignatura.